Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar de las estampillas o sellos. Este es un material que se utiliza a partir de los 6 años de edad y que lo utilizaremos tanto para sumar y restar como multiplicar y dividir. Eso sí, es importante tener en cuenta que el niño o la niña que utilice este material necesitará haber utilizado previamente el material dorado o de banco, que si queréis saber en qué consiste o cómo se presenta podéis verlo en nuestros otros vídeos. Y esto es precisamente porque este material ya requiere un mayor nivel de abstracción y por tanto de dificultad. Así que el niño o la niña tienen que tener los conceptos de operaciones ya integrados. Os cuento un poco de qué consiste físicamente este material. Como podéis ver, esta es una caja de madera que tiene 6 compartimentos. 4 de ellos son para las estampillas, uno para unas fichas y otro para unos bolos. Os explico un poco más en detalle. Tenemos estampillas de color verde con el número 1 que representarán a las unidades. Estampillas de color azul con el número 10 escrito en ellas que representarán siempre a las decenas. Siguiendo el código de jerarquías, las estampillas de las decenas tendrán el número 100 escrito en ellas y serán de color rojo. Y tendremos a las unidades de millar también de color verde pero con el número 1000 escrito en ellas. Con las estampillas lo que hacemos es representar la cantidad con la que vamos a operar o las cantidades con las que vamos a operar. Cuando os decía que este material ya requiere un mayor nivel de abstracción es porque con el material del banco las cantidades están representadas muy proporcionalmente y es muy fácil para el niño o la niña hacerse la idea de con qué cantidad se está trabajando. Sin embargo ahora como podéis ver todas las estampillas son del mismo tamaño y tan solo les diferencia los números y la jerarquía de colores. Pero ya el tamaño es estándar así que eso requiere más complicación y más abstracción. Más cosas que tenemos. Las fichas siguen también los códigos de colores de jerarquías. Tenemos fichas verdes para las unidades, azules para las decenas, rojas para las centenas y también verdes para las unidades de millar. ¿Para qué nos sirven estas fichas? Para representar el cero en las diferentes cantidades. Así nos ayudan a respetar la jerarquía pero a saber que esa jerarquía está vacía o que no hay ninguna cantidad en millar. Y también tenemos los bolos. Los bolos como podéis ver también representan las diferentes jerarquías con sus colores. Tenemos bolos de color verde para las unidades, de color azul para las decenas, rojo para las centenas y un bolo excepcionalmente grande de color verde que representa las unidades de millar. Los bolos nos servirán únicamente para la división y representarán el divisor. Es decir, entre cuantos tenemos que dividir la cantidad que tengamos formada con las estampillas. Hasta aquí un poco el material o en qué consiste. Vamos a hacer una operación muy sencilla con ellas para que veáis un poco cómo funciona. Os muestro un poco cómo se utiliza de una manera muy sencilla este material. Por ejemplo, imaginemos que queremos sumar dos cantidades. Las colocaremos de forma separada con las estampillas y luego lo que haremos será unirlas. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, queremos sumar mil doscientos treinta y cinco más doscientos cincuenta. Pues lo colocamos. Mil doscientos treinta y cinco, mil doscientos treinta y cinco, y la otra cantidad que queremos sumar es doscientos cincuenta. Pues la colocamos. Doscientos cincuenta. Muy bien. Tenemos las cantidades formadas y ahora solamente tenemos que juntarlas y ver cuál es nuestro resultado final. No tenemos que juntar ninguna unidad. Juntamos las decenas, juntamos las centenas y lo mismo pasa con las unidades de millar, que no tenemos que juntarlas. Y contamos cuál es nuestro resultado. Tenemos cinco unidades, ocho decenas, cuatro centenas y una unidad de millar. Por lo tanto, nuestra cantidad de resultado resultante es mil cuatrocientos ochenta y cinco. Como veis, es muy sencillo de operar con este material. Si queréis saber cómo funcionar con él o cómo trabajar con él de una manera más compleja, con operaciones ya con un mayor nivel de complejidad, o también cómo presentárselo y trabajar con los niños o las niñas, no dudéis en ver nuestros siguientes vídeos. Espero que este os haya sido útil y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!